Alejandro Colley tiene 18 años y es una de esas personas que pone su conocimiento, sus gustos y habilidades al servicio de otros. Es un estudiante de ingeniería quien armó una impresora 3D en su casa y con ella fabrica prótesis para perros. Como lo hace, lo hace exclusivamente para ayudar. No las vende, sino que las regala. Decidió dar a conocer sus creaciones por Twitter y el emprendimiento se hizo viral. Todo comenzó a fines del año pasado cuando ese joven Lanús estaba por terminar su último año de secundaria en el Instituto Estela Marís y tuvo por interés la idea de armar una impresora 3D. Vi tutoriales en YouTube y la hice. Era solo para conocer de qué se trataba. Nunca lo tomé como algo serio. Después me di cuenta de lo que era capaz de hacer. Así fue que comenzó a crear moldes de galletitas para repostería con los que se armó su pequeño negocio y vendiéndolos lograba hacerse unos pesos. Pero hace unos meses Alejandro se dio cuenta de que podía apuntar más y dejó el ámbito gastronómico para dedicarse al canino. Empezó a fabricar prótesis para las patas de los perros y así ayudar a los animales a que estén imposibilitados de caminar. Actualmente se encuentra siendo el segundo prototipo para el perro de una vecina del barrio. Ya fue a tomarle las medidas y lo está terminando. Y es que en fabricar cada prótesis tarda cerca de un día y medio. Tiene el modelo 3D en su computadora, lo traslada a la impresora que se demora unas tres horas en terminar las distintas piezas que conforman la prótesis. Luego se encarga de unir cada una de ellas y encastrarlas correctamente. También las atornilla y utiliza un velero de la parte del codo y goma de espuma como colchón para la pata. El costo total en hacer una prótesis no supera los 300 pesos mexicanos. Un número que llama la atención teniendo en cuenta que en algunos lugares colocarla llega a valer 20 mil pesos. Lo más lindo de todo esto es que Alejandro las hace gratis y así aporta un poco de su cariño para los animales. Para De Mujer a Mujer, Alba Delgado.